No me asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el rezo de tu boca yo me di Amor de mis amores vida mía que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal aquel cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaras de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Me gasto a decir que una mujer cambió mi suerte Se buscarán de mí que nadie sepa mi sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el rezo de tu boca yo me di Amor de mis amores vida mía que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal aquel cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Y claro con decir que una mujer cambió mi suerte Se buscarán de mí que nadie sepa mi sufrir Amor de mis amores vida mía que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal aquel cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Y claro con decir que una mujer cambió mi suerte Se buscarán de mí que nadie sepa mi sufrir Lo que conseguirás que no teacy Correcto Ya que pagaste mal aquel cariño tan sincero